¡Hola a todos! Y hoy tengo un video muy especial, porque si, ustedes me están pidiendo hace rato conocer alguna otra de mis hermanas que no sea Kou. Por eso hoy tengo una hermana para presentarles muy especial. Ella es una gran artista, y si no, a las pruebas me repito. Ella es Jofi. ¡La recibimos con un gran aplauso, Jofisima! Acá está ella, ella es muy especial para mí. Ella es generosa, es asmática, es talentosa, es... es media bizcocha. Es modista, abuelo, abuelo. Es, eh... ¿Qué más? Es una gran... Yo la admiro mucho. Bueno, bueno, basta con las presentaciones, ayúdame con esto, mamá. Sí, tenés razón. Qué bueno que estés acá, Jofi. Me pone muy feliz. ¿Qué te parece si empezamos a organizar todos los materiales para el tutorial? Vale, perfecto. No, no, tranquila, es mentira. Eso no hace Kou. Ah, bueno, sí, sí. No, Jofi, tranquila, no hace falta sacar las cosas, porque yo tengo una técnica que la podés aplicar en tu casa, que mirá, cuando yo digo un, dos, tres y un chasquido, las cosas aparecen. No te creo, no te creo. A ver, Marcelo. Un, dos, tres. Pero qué bien esto, che, eh. Quisiera detener a esta producción en mi casa. Bueno, viste. Bueno, a ver, Jofi, ¿nos contás qué vamos a hacer? Bueno, les voy a contar, hoy vamos a hacer unas macetas aromáticas. Qué raro. La tenemos albahaca, entonces las vamos a decorar. Te cuento, bueno, como esto es televisión y el tiempo es tirano... No, no es televisión. Ah, no. No. Ah, bueno, nada. Lo que sea. Ah, tenemos acá un paso adelantado. Muy bien. Primero hay que pintarlos de blanco, ¿sí? Bien. Bueno, vos vas a trabajar con esta. Ok. La idea es hacer unos banderines, que los vas a dibujar primero con lápiz negro. Son bárbaras. Vos, no sé si vas a poder hacerlo ya a mano alzada. A ver. Bueno, los dibujás, muy bien. Perfecto. Yo voy a hacer otro modelo. ¿Vos qué vas a hacer? Permitime acá el... No teníamos paleta. No, sí, la paleta. Yo voy a hacer unas rayas. Ah, son algunas ideas como para que vean. Hay mil opciones, obviamente. ¿Y después la planta, cuándo la pones? La planta al final, nos faltan al extra de eso. Ah, la ansiosa, viste. Escúchame, Jopi, yo no quiero ser egocéntrica. Me está dando alergia a esto. Bueno, vos vas a pintar. ¿Para ahí, Jopi? ¿Puedo pintar de cualquier color esto? Sí, la idea es... Mostrá a la cámara, por favor. La idea es... No banderines. ¿Sabe más que yo? Los banderines van primero pintados, dibujados en lápiz, como ya dije. Y ahora cada uno, yo pintaría distintos colores. Tres colores. Tres colores. Tres colores que tenemos acá. Bueno, yo voy a hacer otro modelo para dar opciones. Estos serían todas rayas y después también lo vamos a remarcar con el marcador, que es lo ideal para que no quede desprolijo. Perfecto, le da linda terminación. Claro, exacto. Bueno, yo voy a empezar a pintar entonces. Muy bien, claro. Escúchame, Jopi, no es que yo quiera ser egocéntrica, pero sabés que el canal se la marca anda en World Face y la que tiene fan soy yo. Bueno, los dos. Bueno, sí. Entonces, nada, vamos a hablar un poco de mí. Ah, es una idea. Yo pensé que era hacer la manualidad nada más, pero bueno, dale, dale. Total, ya estoy acostumbrada. Uy, la dico nomás. Papá. Quiero saber qué recuerdos tenés de las horas dos de la infancia. ¿Qué hacíamos juntas? Uy, de todos los... Nos llevábamos cuatro años. Nos llevábamos cuatro años. Creo que lo que más hacíamos, bueno, en realidad yo siempre salía ganando porque jugábamos a la maestra y vos eras la alumna y era un embole porque pobre Kande tenía que aprender. O sea, yo te enseñaba en serio. Creo que aprendiste en serio. Te enseñaste en serio por mí. Sí. Reconocelo. Sí, 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 doy fe, doy fe. Hacer diptongo antes que tú. El diptongo. El diptongo. Aprendí antes el diptongo, Juanito. Lo recuerdo mucho. Y aparte a mí me encantaba porque ella era toda prolija y cuando yo tomaba la lista, a mí lo que más me gustaba jugar a la palestra era tomar la lista. Era la única que iba. Iba la única. Entonces, Candelaria Malpese, presente, Juanito Belmonte. Y claro, nadie más respondía. Así todo el tiempo. Sí, la verdad es que yo también tengo recuerdos de que jugábamos mucho. También recuerdo algo que me hacías, aprovecho. Jopi me decía, ¿acá me querés jugar a, no sé, a la casita de Pinipón? Sí, le decía, obvio. Bueno, vos armás todo, me decía. Y cuando yo terminaba de armar todo, me decía, bueno, ya no tengo ganas. Pero a mi favor, eso me lo hacía Cobo a mí, entonces yo después me desquitaba con ella. Horrible. Muy fea la actitud. ¿Cómo vengo? ¿Vengo bien? Bárbaro. Tendría que ir mejor que yo. Acá va a haber que darle otra manito, seguramente. ¿Seguro, no? ¿Y siempre se le pone agua a la...? No, depende. Yo estoy, no estoy porque no puedo. ¿Te acordás de algún momento que vivimos juntas, que tuvimos miedo? ¿Miedo? No, en realidad me acuerdo mucho de que vos siempre tenías miedo. Lo dijo. Cuando éramos chiquitas dormíamos, vos dormías, te acordás que dormíamos en las cuchetas y sacábamos una cama y Kande siempre tenía miedo y entonces me daba la mano toda la noche y yo ya le daba un momento, bueno, Kande quedó dormía y ella tenía pánico, no sé, porque a la ventana te tenías miedo. Sí, a la ventana, no sé. Rarísimo. Y después se pasaba a la cama mamá, 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 no la dejaba, entonces volvía y cantaba Nadie me quiere. Miedo. ¿Te acordás la vez que le abrí la jaula del pajarito? No, bueno, no sé. Tuvimos tres pajaritos, ¿túe, no? Dos. Dos. Timmy. Timmy. Y después otro. A mi mamá nos dejaba tener perro y nos compraba, hacía comprar giligeros. A mí me tuviste miedo a mí porque era de nosotras dos, entonces yo llegué de la casa de una amiga y me dijiste, Jopi, Jopi, ¿qué pasó? El pajarito se fue. ¿Cómo se fue? Le dije yo. Es que le abrí la jaula. Yo soy pro animales. Le abrí la jaula, obvio que se iba a ir. No, me dijiste que querías probar qué hacía, obvio que se iba a ir. Y después va hasta el otro también, me digo, pobre, ¿te acordás? Sí, porque los jugadores hiciste tremendo. No estamos pagando en los mascotas. No, la verdad que no. Yo ya tengo mi vaseta bastante avanzada, Jofito, mirá. Buenísima. Podría estar mejor igual, pero bueno, hice lo que pude. Mirá. Y yo estoy acá avanzando, ya tinte las rayas y ahora estoy con el marcador como ya les he visto. Ah, eso es importante, yo también lo hice. Es importante una vez que terminaste de dar la mano de color, repasar el motivo, en este caso los banderines, con el marcador de lo que le da como una terminación mucho más linda. Y ahora seguimos hablando de mí, por favor. Bueno, dale, dale. Dejéles a ver de vos. Bueno, contame, ¿fuió una beba esperada? Sí, súper esperada. La verdad es que, en realidad yo no acuerdo, yo era chiquita, pero me acuerdo de que... O veo las fotos, papás. No sé si me acuerdo mucho de cuánto era bebita. Pero sí, de que jugábamos a la mamá con vos, o que las chicas sí, te adorábamos. Sí, todas te adorábamos, la verdad que sí. Era así, la verdad que par. Eras buena, eras re buena. Eso sí, te portabas re bien. Como ahora. Como ahora. Acá voy a hacer unos circulitos, que miren qué fácil, porque voy a agarrar la punta del pincel de este lado, y entonces voy a hacer acá unos circulitos, súper fácil. De última pueden hacer toda la maceta así, también, que queda linda. A ver qué color. ¿Y vos sentís que... ¿hace cuánto descubriste que te gusta tanto pintar? Te lo digo, porque es nuestra mamá, Lilo, te mandamos un beso, es pintora. ¿Ella te inculcó esto? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Con mamá empecé a pintar y ahora ya hace dos años, por lo menos, que estoy muy contenta con toda la parte artística y me gusta mucho y, bueno, pienso dedicarme 100% a eso. Qué bárbara. A mí le de artistas. Y escúchame, y ponele, de las cinco que somos, de las cuatro, vos, ¿a quién preferís? No, bueno, no puedo elegir alguna, eso es una palabra. Odio eso, lo odio. No se puede elegir un favorito, un preferido. No sé, mis hermanas para mí son todas iguales de importantes. Y con cada una, comparto cosas distintas. Eso sí, eso sí, obviamente. ¿Qué compartís conmigo? Con vos. Y ya te dije, mucho tema de la moda. Me gusta mucho charlar con vos también. ¿Qué más comparto con vos? Bueno, eso, básicamente, no, mentira, la cocina. Bueno, manualidad también, pará. Sabemos ayudado un montón a mamá a hacer cosas para la casa. Es cierto, es cierto. O sea, con Cobo, imagínate, es una manualidad lo último que podés hacer. Claro. Está todo bien. Bueno, ya terminamos de pintar nuestras macetas. Así quedaron. Sí, mirá, elegimos palabras reparecidas. Y bueno, somos hermanas. ¿Y ahora qué sigue, Jofito? Bueno, ahora vamos a poner lo de los nombres, que esto sobre todo está bueno si se la van a regalar a alguien. Yo acá tengo un pedacito de cartón corrugado y una tarjetita. Entonces lo pegamos. Toma. Lo pegamos. Ajá, ajá. Ahí le paso. Toma el bolígito. Sí, sí. Toma. Y entonces acá le vamos a poner el nombre. Puede ser, se lo podemos poner así, el compu, y quede expreso. O lo escribimos, que para mí queda más lindo más. Antes a... Yo solo voy a poner el compu. Bueno, qué cómoda que sos. Yo voy a poner acá, albahaca. Ahí estamos. Me encanta. Bueno, esto hay que dejamos secar. Un poquito, ¿no? No mucho. Le damos así. Y le vamos a poner un palillo, que este es muy largo. Entonces lo cortamos un poquito. Y me das la mitad a mí. No, te doy otro porque... Me encanta un poco el resto. Lo hacemos así. Y entonces también lo pegamos con plasticola, pero fundamental tener esta cinta de papel para que se sostenga. ¿Me ayudó? Acá tengo, mirá. Bueno, listo. Cinta de papel. Yo le voy a poner un poquito de plasticola también, para que después quede. Y le podemos sacar la cinta que nos queda muy linda, que digamos... ¡Tarán! Bueno, ahora sí vamos a trasplantar la maceta. La plantita, perdón. A la maceta. Cortamos ahí. Puede ser de albahaca, de simulet, de perejil... ¿De qué otra cosa? Oso es medio de perejil. Dios mío. Esto después lo limpia la producción, ¿no? Te espero. Si, me da un poco asco. A ver. No, ¿cómo? Está buenísimo. Aparte, está buenísimo para que después hagas un tutorial de cocina con el rocón. ¡Ay, sí! Y anotá. Y mirá, no me digas que nos queda... Divina. 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 A ver. Si lo puedo hacer. ¿Sabés qué anécdota me acuerdo mucho de que fui divertida? Qué miedo, ¿verdad? Cuando, no sé, no sé qué edad tenías vos, pero eras chica, Coby y yo íbamos al colegio. Bueno, las tres al mismo colegio. Entonces, siempre vos te acostabas muy temprano, te dormías, o sea, a las ocho estabas dormida. Y entonces, tipo diez, decíamos como Coby, bueno, vamos a despertarla a Candy y decirle que hay que ir al colegio. Y la despertábamos, eso de las diez y media, decíamos, Coby, ¿te quedaste dormida desde el colegio? Malas. La dejábamos, ¿qué se vista que agarra la mochila? Y decíamos, no, son las diez y media. ¿Sienten eso? Qué feo, acostanza. Pero es como que son cosas que vamos heredando, porque creo que se las hacían, no se las hacía a Gus también. Me lo hacían un montón, me lo recuerdo, en ese momento pensando que eran las siete de la mañana. Y creo que así tenemos un montón de anécdotas. ¿Sabes qué? Me encantaría volver a invitar. ¿Cuándo quieras? Que los tomo, porque veo despacio. Te pareció cómodo, mucho. Y la verdad que me quedaron ninguna de las platitas, estas me parece que me las llevo yo para mi casa. Me encantan. Bueno, estoy contentísima con esto y me hago una ensaladita de caprese. ¿Qué te parece? Buenísimo. Bueno, la verdad es que me encantó que estén ahí. Espera, 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 querida. Falta una fricicita. Es fundamental que barnicemos las macetas, porque seguramente van a estar a la aire libre, entonces necesitan que las protejan. Un barniz, yo tengo un barniz brillante que está muy bueno, que queda muy lindo, pero si no cualquier barniz que tengan en casa, ¿conocí uno te ves a un barniz todo el tiempo? Claro. ¿Tú pones malte? Claro. Pero bueno, se va a comprar un barniz. Bueno, me encantó que vengas hoy. Ay, ¿se está terminando? Se está terminando. No, me pica a mí, porque me encanta esto de la cámara. Que la veo, somos todas iguales. Y venimos de charla, ¿qué va a ser? Bueno, me encantó que me hayas acompañado. Perdón, ¿vos pasás mi chivo? Ya que papá lo pasó su Twitter, yo puedo pasar mi blog. Me estallo. Jofimolfese.wix.com barra Jofi. Por favor, me lo ponen acá abajo. Sí, sigan, porque es talentosísima y bueno, nada, te quiero. Gracias por haber venido, me encanta que hayas venido. Y bueno, es mi casa, así que vas a venir seguida. Te quiero mucho. Nada, nos vemos en mi próximo video. ¡Mua! Laudato no Laudato no Laudato no